Muy buenas gente linda, gente hermosa, gente buena El día de hoy vengo con un nuevo video como les prometí Y comencemos Bueno amigos como podrán ver en el titulo del video Yo estaré hablando sobre las cosas obvias de la vida La verdad es que hay muchas cosas, obras de la vida verdad Que ocurren y pasan Pues la verdad no voy a estar hablando precisamente de las cosas obvias de la vida Sino que simplemente voy a estar hablando de la gente Que señalan las cosas obvias de la vida Y pues son cosas que la verdad es que ni necesitan ser señaladas Ni necesitan indicarse o algo así Porque la verdad es que se notan Se notan por ejemplo cuando te cortas el pelo Cuando te cortas el pelo Obviamente es claramente que el pelo lo tengas corto Y hay personas que las señalan Y uno así como que Oh te cortaste el pelo Y uno así como que No, no me corté el pelo como vas a creer Mira lo tengo bien largo Oh mi dios Bueno pues Si verdad Este no es mi caso Porque la verdad lo tengo bien largo Y pues no se cuando me la voy a cortar Pues si Y otras veces Es cuando te caes Y simplemente te caes en la calle Y es como que Te levantas Y miras para todos lados Para ver si nadie te vio Y que si de repente Te das cuenta que una persona está ahí Y después te dice Oh te caíste Nada Nomás le quise dar un beso al piso Así de simple Le quise dar un beso al piso Como me la vi triste Dije Ah abrazado Vámonos Le di un besito Y pues Ya se sintió mejor Digo yo Bueno Si hay O sea a veces En veces Si así dicen Yo la verdad No que otra vez lo he dicho No Lo contrario no Y pues Bueno amigos Esto ha sido todo La verdad es que No es mucho la verdad Tal vez hasta ni les gustó Pero Espero que les haya gustado La verdad es que Es muy difícil hacer videos Bueno no tan difícil Si no no me hubiera hecho No me hubiera puesto a hacer esta piedra Pero tal vez mis videos No van a ser tipo Tito Rubius No Tal vez no me vayan a ser tan grandes Como Como una de estos cracks Pero Voy a hacer lo que se pueda Lo que se pueda Hasta donde se pueda Y pues La verdad es que Espero contar con el apoyo de ustedes Y pues Los quiero Los quiero la verdad Y pues Voy a Voy a hacer videos De tipo Glows Y toda esta cosa Toda esta pesca Y espero que les guste La verdad Y denle like Denle like Y pues nos miramos En el próximo video Y que Dios los bendiga Hasta la próxima Uy casi se me olvidaba Saludar a mis primeros Seis suscriptores La verdad no se quienes son Pero Se que Esta Carlos Que me pidió Que saludaran a este video Carlos Guapo Carlos Y esta Sharon Melisa Muy bien La verdad Si gana Si gana Si gana Así aparece Así aparece Esta Que También Sergio Daniel El Zika Esta Cristian Guapo También Guapo Este Creo que es el lo de ellos Ah y María Fernanda María Fernanda García Órale pues Ya Reto cumplido Reto No les quede mal